Son las palabras de la periodista y piloto Fernanda Cano, quien ya cuenta con un Dakar a sus espaldas y que ahora volverá en 2019 al rally más duro del mundo con el objetivo de convertirse en la primera peruana en terminar la carrera. En la última edición del Dakar se vio obligada a abandonar por un problema mecánico en su todoterreno que la dejó fuera de carrera cuando faltaban pocas etapas para llegar a la meta. En esa ocasión era una piloto inexperta, pero para la edición de 2019 con salida y llegada en su natal Lima, ha entrenado fuertemente en los últimos meses. A pesar de que estuvo cerca de terminar el Dakar en su primer intento, resultó una novedosa experiencia para ella que ha buscado difundir para animar a más chicas a perseguir sus sueños. Cano tendrá como copiloto para esta competencia a Alonso Señor Duro Carrillo, quien ya manejó la asistencia mecánica de la piloto en la última edición del rally. Con Carrillo a bordo del acero, nombre de la todoterreno con la que corre Cano, la piloto ya participó en el desafío Inca, uno de los tres rallies preparatorios para el Dakar y el clásico rally peruano Caminos del Inca. A menos de un mes para el inicio del Dakar 2019, Cano se sigue acondicionando para cumplir su sueño de ser la primera mujer peruana en culminar el rally más exigente del mundo.